Bienvenidos todos. Soy vuestro anfitrión Carpe Diem, y esto no es un podcast. Siguiendo en la línea de estos audios de corta duración, hoy voy a hablaros sobre ZSH, específicamente, o MyZSH. Bien, ZSH ha reemplazado totalmente a Bash en mi Shell, la verdad, en mis terminales. Me parece una herramienta increíble, y quiero compartir con vosotros las ventajas que tiene, con la esperanza de que vosotros podéis disfrutar también de este Shell. Cada vez uso más la terminal, es cierto. Me resulta muy cómodo, sobre todo a través del móvil, porque para manejar en RAID me conecto a través del VPN, que tengo ahora actualmente en una Raspberry Pi. Pero bueno, gracias a mi última adquisición, un HP T620, esto en principio cambiará en breve, pero esto es otra historia. Otro día hablamos de esto, si queréis. Bien, el caso es que cuando me conecto a través del móvil para hacer algo a nivel del servidor de en RAID, me conecto por el VPN. Y habitualmente uso la terminal, tanto para mover y copiar archivos, como para en general toquetear cositas. Me resulta muy cómodo. Por eso mucha gente me pregunta que si uso Crusader o si uso Field Browser para mover archivos, para crear directorios... Pues la respuesta es que yo personalmente uso la terminal. Me resulta muy, muy cómodo. Tengo mucho control de lo que estoy haciendo con ella y desde que tengo ZSH instalado, más todavía. Era muy real de usar la terminal para control general, para moverme y copiar archivos. Pues creo que todos estamos acostumbrados a hacerlo con la interfaz de ventanas, ¿verdad? Pero tengo que decir que hacerlo con terminal, una vez que te acostumbras, al principio cuesta un poco, es cierto. Pero cuando te acostumbras, es realmente muy cómodo. Y bueno, centrándonos un poquito en el tema al que voy, ZSH es, para aquel que no lo sepa, una alternativa a Bash como Shell para nuestra terminal. Las principales ventajas que tienen es que te permite instalarle plugins. Por ejemplo, yo actualmente tengo como plugins instalados las sugestiones automáticas, que es comodísimo porque conforme tú vas escribiendo el comando, ZSH te proporciona sugerencias de cómo terminar ese comando o de qué poner. Si tú, por ejemplo, haces un nano a un archivo que está en un directorio, la próxima vez que escribas nano te va a autocompletar y te va a salir ese mismo directorio. Y muchas veces basta con darle derecha para que te autocomplete e incluso a veces solo cambiar el archivo que quieres editar. Es realmente súper cómodo. En mi Amanjaro también tengo puesto sudo, por ejemplo. Sudo, sabéis, los que manejáis Linux, sabéis eso de lanzar un comando, por ejemplo, docker, lo que sea, y que cuando le das enter te diga, no lo ha lanzado como superusuario y tú digas, genial. Flecha arriba, home, sudo, espacio, completar el comando, enter. Pues este plugin automáticamente cuando lanzas un sudo, o sea, cuando lanzas un comando sin sudo y no se lleva a cabo porque no tienes derecho de administrador, dándole dos veces a la tecla escape, te completa con sudo el comando previo. Otro plugin muy interesante es CopyPath y CopyFile, que básicamente te permiten copiar al portapapeles el directorio actual o el contenido de un texto. Por ejemplo, si yo estoy en mi terminal, en Amanjaro, conectado a mi Unraid con el terminal y estoy editando un archivo de texto de Swag, por ejemplo, y luego quiero subirlo a Pastebin o a cualquier otro servicio, en lugar de tener que hacer un CAD, luego seleccionarlo manualmente, darle copiar con control mayúsculas C, etcétera, puedo simplemente lanzar el comando CopyFile, espacio, el archivo en cuestión y automáticamente me copia al portapapeles del sistema operativo todo el contenido del archivo. Comodísimo. Seguramente mi plugin preferido es DirStory, que básicamente almacena los directorios por los que te estás moviendo. ¿Sabes esto de que estás en un directorio, te mueves a otro, te mueves a otro y quieres volver al que habías estado hace tres iteraciones y no puedes y tienes que volver a escribir toda la ruta? Pues este plugin, manteniendo pulsado la tecla Alt y dándole izquierda, te mueve por todos los directorios en los que hayas estado. Y a la derecha lo mismo. O sea, te permite navegar por una velocidad entre directorios en los que te has movido, que es brutal, me encanta. También utilizo el plugin History, que básicamente te permite buscar en la historia del shell los comandos previos que has lanzado. Buscas hs, espacio y, no sé, por ejemplo, echo y te saca un listado de todos los comandos que llevaban echo que has lanzado previamente. Por lo que volver a copiar un comando que ya usaste, pues igual ayer, es súper rápido. Hay que decir que History también está disponible en Linux, pero es bastante menos cómodo porque tienes que hacer un History, luego hacer un Pipe a un Grep para buscar el comando que quieras. ZSH lo que hace es acelerártelo mucho con este plugin. Dos letras, hs, espacio, buscas y tienes el resultado inmediatamente. Os recomiendo que lo probéis. Instalar onMyZSH es súper rápido. De hecho, desde la comunidad en red lanzamos un vídeo de cómo se instala hace unas semanas. Dejaré el enlace junto a este audio. Y poco más. Os recomiendo que lo probéis, la verdad. Si usáis habitualmente la terminal, probadlo. Vale la pena. Además de que visualmente es mucho más bonito porque os permite poner temas distintos que cambian un poquito la imagen o cómo se visualiza la terminal. Probadlo. Hacedme caso. Vale la pena. Y además la instalación es muy sencilla. Y poco más, pero sí que quiero, antes de terminar, también comentaros otros tres comandos que he introducido tanto en mi Android como en mi terminal de Manjaro y que son muy útiles. Los comandos son BAT, DAST y EXA. BAT es una alternativa a CAT que tiene la ventaja primero que cuando lanzas BAT más el archivo en lugar de sacarte como hace CAT todo el archivo entero sería el equivalente a un CAT del archivo con LES porque te permite navegar. O sea, te abre una ventana interactiva donde te permite navegar por todo el archivo. Además, tiene lo que se llama el syntax highlighting. Es decir, te ilumina de distintos colores, te colorea la sintaxis para hacer más visual qué es una variable, cuáles son los comandos, etc. Está muy bien. Es una muy buena alternativa a CAT. Cada vez lo estoy utilizando más. DAST es una alternativa a EADU, Disk Usage. Y lo que hace es, al igual que DU, te saca el espacio que ocupan el directorio actual o los directorios que tú le digas. Pero además, DAST te saca los directorios actuales y algunos de los directorios que hay adentro. Puedes marcar la profundidad con el comando DEV, también, menos D, y te saca a la derecha en barras el porcentaje de utilización de esos directorios. Lo cual hace una alternativa muy, muy visual a DU y muy, muy chulo de ver, la verdad. A mí me gusta muchísimo. Y finalmente, EXA es una alternativa a LES. Sinceramente, si no estáis utilizando ZSH, EXA aporta poco, hay que decirlo. La diferencia es que con los flags adecuados te saca un listado de los distintos permisos marcados con distintos colores, lo cual hace que sea muy fácil reconocer visualmente los permisos que tiene cada directorio o cada archivo. Además de marcarte el usuario, el grupo, te saca automáticamente el tamaño en formato en formato elegible para personas, te permite listar los archivos y directorios en grid, es decir, en rejilla, es muy customizable, está muy bien. Tengo que reconocer que si ya estás utilizando ZSH, ZSH aporta bastantes de estas ventajas. Pero si estás usando Bash y no quieres meterte en ZSH, sí que aporta mucho respecto al LES básico que te viene en Bash. También dejaré un enlace de cómo instalar EXA, DAST y BAT en Unraid y que es extrapolable también a cualquier otro sistema operativo. Para que lo probéis, echadle un ojo porque sinceramente vale la pena. Lo tengo localizado estos scripts en el repositorio de GitHub de la comunidad y dejaré los enlaces aquí. Y ya está, no os entretengo más. Así que con esto me despido y nos vemos en el próximo NoPodcast.